El síndrome de Asperger se caracteriza porque la persona afectada muestra dificultades en la interacción social y en la comunicación. Hoy la Asociación Almería ha querido darse a conocer a la sociedad. En Almería hay 55 personas diagnosticadas de síndrome de Asperger. Se estima que pueden existir mucho más ya que la enfermedad afecta a una de cada 250 personas. Se trata de un síndrome bastante desconocido que se caracteriza porque la persona afectada tiene problemas de relación social. Su vida social es diferente a la nuestra. La ven totalmente distinta. Entonces las habilidades sociales, las normas no escritas, las cosas que nosotros sabemos que no se deben decir o que no se deben hacer, ellos no son capaces de intuir todo eso, carecen de esos esquemas mentales que nosotros sí somos capaces de hacer. Entonces básicamente eso les conlleva un montón de problemas más. La Asociación de Asperger de Almería acaba de firmar un convenio con Diputación. El objetivo es dar a conocer este síndrome en el ámbito familiar educativo para ayudar a su detección. Son niños que después en la enseñanza a la hora de entrar en el mundo de la educación muchas veces sufren acoso. Y muchas veces los profesionales de la enseñanza tampoco tienen mucho conocimiento sobre el síndrome. Hace dos meses también hemos tenido unas jornadas con educación donde han venido 200 personas de la provincia. Las personas con tratamiento aprenden habilidades sociales y consiguen desarrollar normalmente actividades como el trabajo o la educación. Con la elección del jurado y la declaración del implicado ha comenzado hoy el juicio en la audiencia provincial contra un hombre acusado de matar tres miembros de una misma familia en julio del año 2011 en Palomares, en Cuevas de la Almanzora. La vista oral ha comenzado hoy en la audiencia provincial de Almería con la elección del jurado. El acusado se enfrenta a tres delitos de asesinato y a otro por tenencia ilícita de armas. Los hechos ocurrieron en julio de 2011 en la barriada de Palomares en el municipio de Cuevas de la Almanzora y el Ministerio Fiscal solicita una pena que suma 48.